Y abrirlos. ¿Qué son? Unos pasteles. He ido a por ellos donde candela. Ya. Dolores, ¿usted ha madrugado para ir a por pasteles para nosotras? ¿Qué tiene de particular? Yo madrugo todos los días. Ya, pero no para ir a por pasteles, a no ser que sea para usted. Bueno, yo reconozco que su comportamiento es extraordinario. Su comportamiento y su sonrisa, todo hay que decirlo. Está bien, está bien. Sí, sí, es un comportamiento extraordinario. Que justifica un acto más extraordinario todavía. ¿Cuál? Ayer me contó don Anselmo que te enfrentaste con don Berengario. Sacaste la cara por mí y afeaste su conducta. Y estos pasteles, esta sonrisa y este abrazo que te voy a dar es mi humilde manera de darte las gracias. Ven aquí. Ay, gracias, gracias. Si es que tengo una nuera que no me la merezco. Bueno, no sabe usted cómo me temblaban las piernas, doña Dolores. Lo cierto es que le echó un valor que lo que le está haciendo ese cura no tiene nombre, Dolores. Bueno, eso está hecho ya. Ahora lo que le toca a usted es pasar página y volver a pasear por el pueblo con la cabeza bien alta. ¿Está usted oyendo, doña Dolores? Que quiero que vuelva a ser la misma de siempre. Y que leñe, cantarle las 40 a ese cura, ¿eh? Bueno, la próxima vez que me lo encuentre, pues... Pues mire, Dolores, ya no tiene que esperar, están tocando a misa. Si se da usted prisa, igual aún le alcanza antes de que comience el culto. Pero... Ande, salga y póngale las peras al cuarto. Uy, no sé, no sé, porque va a llegar el repartidor de las legumbres y es muy madrugador. Mejor me voy yo al colmado y le espero a que llegue. Pero no se puede encargar Hipólito y Onísimo. Pues no sé si se van a apañar. Vale que sí, que volveré a ser la misma de siempre, pero... Poco a poco. No va a ser... ¡Hala! Aquí te pillo, aquí te mato, hombre. Ya estará la humilía, ¿no?